Muy buenas chicos, bienvenidos a otro video para el canal El día de hoy quería subir otro video, más que nada porque le estoy diciendo bastante inactivo en YouTube Y quería subir un video sobre un resumen sobre las cosas que pasaron en Five Nights at Freddy's durante este mes navideño que es diciembre Así que bueno, muchas cosas nos pasaron, pero por lo menos quiero hacer un resumen de las cosas que son buenas Que en diciembre nos trajo muchas cosas buenas, principalmente con Five Nights at Freddy's AR El cual tuvo una gran mejora y va a incluir muchas cosas nuevas Así que bueno, sin más que decir, comencemos Bueno, lo primero que hizo Illumix, la compañía de Five Nights at Freddy's AR Lo que nos trajo fue algo muy sorprendente Lo cual a mi me dejó muy impactado, muy impresionado Por el nuevo personaje, bueno personaje nueva skin de Freddy La cual es Freddy Frostberg, pero en una versión mucho más, por decirlo así, remodelada, como más agresivo En el cual es Freddy Frostberg Black Eyes Este animatrónico la verdad es que me dejó muy sorprendido y me gustó bastante Tiene una cantidad de detalles muy buena Se nota que este Freddy tiene mucho más detalle en cuanto a la textura del hielo Ahora también cuenta con unos cuantos picos Freddy también se ve como mucho más Es como que el hielo está algo deforme en él Y el bastón de hielo que antes solía tener ahora se convirtió en una especie de lanza de hielo Y sus ojos, bueno casi no han cambiado mucho Solo que ahora sus pupilas son mucho más celestes En conclusión este Freddy me gustó bastante Es un muy buen personaje La verdad que Illumix hizo un muy buen trabajo en este personaje Al personaje le doy un 10 de 10 Porque la verdad es que está muy bueno este Freddy Es impresionante el detalle y el empeño que le pusieron a este personaje El siguiente personaje sería Arctic Valora La cual es un buen personaje Me parece bueno Pero como que el diseño no me gustó mucho O sea le queda bien a Freddy Pero siento que a Valora no le queda muy bien Pero bueno eso sería más allá Solo mi punto de vista En cierto modo El trabajo está bien hecho En cuanto a como digo Los picos del hielo El color Todo está muy lindo en Valora Se ve que le pusieron también mucho empeño a este El problema que tuve un poco Es que a veces veo que La imagen promocional del animatrónico es una Y en el juego es otra cosa Eso es como que te quita un poco de De la magia ¿no? De la inspiración De que vos decís Wow que bueno que va a estar el personaje Y bueno En el juego es el mismo Pero con menos color Y Valora en su imagen promocional Venía con muchísimo color Se veía que los colores eran La combinación entre azul Celeste Y un poco de morado por ahí Y bueno en el juego Se ve como más opaca Como que sus colores están apagados Esos son puntos negativos En la skin del personaje Pero más allá de eso Esta muy buena En mi opinión Esta bien Pero hubiera estado mejor Que le pusieran color Ahora el punto que le doy es un 8 Solo por los colores En cuanto a Me gusta mucho ver que algo tenga color Pero le doy un 8 Por ese tema Pero es un muy buen personaje La verdad que sí También Y Lumix se ve que le puso mucho empeño Al diseño de Arctic Valora Bueno Otra novedad sería Que en Five Nights at Freddy's AR Colocaron algo que se llama Community Quest El cual en Twitter Lo habían puesto Y en muchas notificaciones que vi En que hay una especie de barra La cual se debe llenar En donde la comunidad Tiene que llenar toda esa barra Para que se revele La entrega súper especial O sea El regalo de Navidad De Lumix Que es la entrega súper especial La cual Se especula Que el personaje Que hay que desbloquear Sería Golden Freddy ¿Por qué? Bueno Porque La barra se está llenando De un líquido De color dorado No sé si es un líquido Pero las barritas Se van llenando De color dorado Y el paquete Es de color dorado Y el único personaje dorado Que conocemos Es Golden Freddy Entonces esto Se podría decir Que es como la introducción A Golden Freddy En Final Fantasy Freddy's AR Entonces bueno Esa sería Otra de las novedades La cual sería Que Golden Freddy Se va a añadir A FNAF Especial Delivery Para esta Navidad La cual No sé Cuando se va a lanzar El personaje Si será En Navidad 25 de Diciembre O 24 No sé O será Cuando la barrita Se llene Pero bueno Y por último Lo más reciente Que salió Fue algo De Steel Wool Lo cual nos mostró Una portada Sobre un personaje De Five Nights at Freddy's Hell Wanted El cual es Dreadbear Que debutó En el DLC De Five Nights at Freddy's Hell Wanted Course of Dreadbear El cual vemos Que ahora Dreadbear Tiene un aspecto Más navideño Y está Enredado Entre luces Navideñas Lo que podría decirse Que Ahora El DLC De Dreadbear Va a tener Una actualización Navideña Esto puede significar También dos cosas La primera Y más obvia Que vamos a tener Nuevas mecánicas Y nuevos escenarios Y nuevos escenarios Navideños Y la segunda Es que posiblemente Nos revelen Algo más Sobre el futuro Juego Que sería Security Breach O algo más Sobre Banny Ya que Como algunos Sabemos Banny Hizo su primera Aparición Por decirlo así En este DLC Con su máscara Y desbloqueábamos El secreto En donde se desbloqueaba La conversación Entre ella Y Glitchtrap Entonces Tal vez Existe la posibilidad En que se desbloquee Algo nuevo Sobre ella En esta actualización Pero no sé Estas son solo Especulaciones Mías Pero bueno Esas serían Sí Definitivamente Todas las novedades Sobre el Five Nights at Freddy's Hasta ahora En este mes Navideño De Diciembre Así que Bueno chicos Eso fue todo Y bueno chicos Eso fue todo Por hoy Espero les haya gustado Si fue así Dejen su like Compartan Y suscríbanse Yo Trataré de traer más videos Más seguidos Aunque No sé de qué puedo hacer Pero bueno Ya veré Qué se me ocurre Por el momento Eso es todo Y nos vemos En el próximo video ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!